¿Cómo está Petro para el Clásico? Ugo, no, bien, 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 bien. Hace, bueno, como cuerpo técnico tenemos recién 10 días de sesiones de entrenamiento completas. O sea, 10 entrenamientos, ¿va? Sí, 10 sesiones, 10 días de entrenamiento y en el medio hemos tenido dos encuentros. Uno de local con Chañar y otro de existente con Pacífico, donde, bueno, el resultado ayudó desde el aspecto anímico y especialmente en un segundo tiempo donde el equipo pudo mostrar algunas de las acciones que por ahí hemos trabajado y creo que fortificó y mucho desde el punto de vista emocional el encuentro con Pacífico. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora para mañana, ¿qué está el plantel completo? ¿Hay lesionados? Bueno, tuvimos que trabajar fundamentalmente en la recuperación física de algunos jugadores, es decir, priorizar el entrenamiento con ese objetivo. Y tenemos la vuelta de dos jugadores que por expulsiones no pudieron hacer la partida el fin de semana pasado y estamos esperando ahí que está inconcluso la suspensión o no de otro jugador. Por el tema del escándalo, ¿no? Lo que pasó con el Chañar, así que, bueno, pero sí que hemos sumado un par de jugadores más durante la semana. ¿Quiénes vuelven? Pepón, Vivero. Vivero. Fundamentalmente él, estamos esperando por Gotti. Medio campista con gol. Sí, y bueno, se ha sumado también Agustín, Agustín Muñoz. Así que, sumado al plantel del fin de semana pasado, creo que estamos un poquito mejor. ¿Cómo se le juega Alianza? A este, Alianza que es. Sí, más que jugarle Alianza, lo que hemos transmitido es una idea de juego que esperamos con el transcurso de las prácticas se vaya fortificando y que nos permita, con el transcurso de los partidos, mantener una regularidad que nos permita obtener resultados para poder salir de la posición en la que estamos. Porque, bueno, ese es nuestro gran objetivo. Y por supuesto que en el medio está el clásico, que es un partido distinto. Se nota en la semana, en el trabajo, en la gente que rodea al club, pero también en los mismos jugadores, en la predisposición, en el ánimo. Y, bueno, estamos muy esperanzados en, como te dije, implantar por ahí nuestra idea de juego, que los muchachos la puedan llevar a cabo porque confiamos mucho en ellos más que cómo jugar la Alianza. ¿Hay una presión extra, digamos, por el tema clásico? Desde Ponte a Vesta Emocional, todos quieren ganarlo. Y más mañana es un día especial porque justo se conmemora el tercer, la tercera edición del Día del Hincha de Petro. Entonces es obvio que el plantel, más allá de que es el clásico, tiene un condimento especial porque ojalá le pudiéramos regalar al hincha, un triunfo justo el día de mañana. Bueno, ahí ya está el equipo definido, todavía quedan dudas, el retorno o la situación del Boti. Claro, por eso, bueno, la semana pasada sí, yo soy de dar el equipo antes sin ningún inconveniente, pero en este momento no porque, bueno, justamente estamos esperando la decisión que condiciona un poco el armado del equipo mañana, pero calculo que en horas lo veremos. Se va a resolver, aparte Galván es un delantero con gol, o sea que... Sí, jugador de área. Son los que hacen falta. Hay muchos, entonces, un plantel corto, entonces son muy importantes todos los jugadores que componen el plantel.